Después de 5.724,7 intentos, nena, este niño al fin se despertó. Por eso no perdí el tiempo y apenas abrió el primero, le di a elegir entre estas dos mascarillas. Y pues, aunque me estaba ya contagiando el sueño, nena, yo tenía que grabar. Y es que yo sé que te encanta que probemos mascarillas y todo lo demás, pero me he dado cuenta de que te encanta que lo hagamos con él. O sea, ¿por qué? Explícame. Así que mientras vas escribiendo, nena, yo voy a ir aplicándole esta riquísima mascarilla que parece ser una crema chantilly tan rica. Y de limón. Porque es que, verde, verde, no, dejémoslo en verde limón. En fin, la cosa es que esta vez esta mascarilla no es peel off, o sea, no le va a doler. Ay, ¿por qué? Ay, no, perdón, quise decir por qué eligió esta mascarilla. Y es que es obvio porque es que yo le di dos opciones, él eligió una y pues le salió esta. Ay, ya tú me entiendes, nena, pero bueno. La cosa es que mientras terminaba de mancharme los dedos y de aplicarle la mascarilla, pues me acerqué a la ceja y mira lo que... Ay, no, parte 4, please.